¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial de negocios en tu mundo, inspiración para la acción, nuestro Facebook Live donde vamos a hablar sobre un tema bien interesante. Esta nueva normalidad es un término bastante común por estos días porque como seres humanos estamos expectantes ante nuestro futuro, hay altos niveles de incertidumbre y buscamos adaptarnos rápidamente a las posibles rutinas para sentirnos seguros y en ese sentido ser resilientes nos va a permitir tener una mejor respuesta ante cualquier coyuntura. No se trata de aguantar sino de estar preparados de la mejor manera posible para responder y parte de esa preparación es tener información de primera mano de expertos en diferentes sectores y en este caso hoy tenemos invitados que nos van a hablar sobre cómo preparar su negocio, su empresa para esos retos que se plantean de la nueva normalidad. Y me da mucho gusto contarles que vamos a estar con Leonardo González que es el director de ventas de Bienware para la región de Bienware y lidera los negocios para la región norte de Latinoamérica que incluye Colombia, Ecuador, Venezuela, Centroamérica y el Caribe desde el año 2012, mes de septiembre. Además cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de la tecnología de la información. Así que Leonardo con la bienvenida a nuestro programa especial de Negocios en tu Mundo hablemos inicialmente qué es resiliencia sobre todo en este marco de los negocios y por qué es tan importante que la tengamos en cuenta. Gracias Juan Carlos, gracias por la invitación, por tenernos acá y gracias a la audiencia por tomar este rato y conversar con nosotros. A ver, la resiliencia es la capacidad como decías, la capacidad de sobreponerse a retos, la capacidad de rebotar de una caída, la capacidad de poder estar moviéndonos hacia adelante. Es súper importante entender que cuando estamos hablando de resiliencia estamos yendo hacia adelante, estamos viendo cómo nos vamos a mover hacia adelante en el momento de una caída, de algún problema. Las empresas tienen que lo importante de la resiliencia es que uno no sabe que es resiliente hasta el momento que es retado hacerlo. Poca gente lo trae de forma natural, mucha gente la resiliencia simplemente la va aprendiendo. Lo importante de las empresas en este momento que hemos sido retados todos a aprender cómo movernos es estar listos no simplemente a esto que nos acaba de pasar, sino aprender, darnos cuenta que somos resilientes y saber cómo vamos a estar respondiendo. Las empresas resilientes son capaces de derrumbarse y reconstruirse, como dicen, como la de Fénix, de las cenizas poder subir y llegar a no haber llegado a cenizas, pero uno también tiene que ser inclusive resiliente en el éxito. En cómo, aunque estoy teniendo éxito, tengo que ser resiliente para lo que pasa, para contestar al mercado, no simplemente a cosas, retos como el de la pandemia. Y yo creo que es parte de lo que vamos a estar discutiendo durante ahora, en esta conversación. Claro, yo creo que ahí nos queda fundamental el tema de que resiliencia, que no es una habilidad solamente para los negocios, sino que es para la vida normal, es esa capacidad de adaptación que debemos tener en todo momento. La siguiente pregunta, entonces, es para Luis Alejandro Rojas, que es el jefe de Habilitación Tecnológica de la Universidad de los Andes, y también está con nosotros. Entonces, vamos a contar primero que él es ingeniero de sistemas de la Universidad de Cundinamarca, especialista en administración de riesgos informáticos de la Universidad Externado de Colombia, y magíster en tecnologías de la información para el negocio del MIT de la Universidad de los Andes. Entonces, entendemos que para cada sector la resiliencia es diferente, y se debe tomar cada caso en particular. Entonces, Alejandro, vamos a hablar sobre cómo se ha aplicado todo este concepto de resiliencia dentro de la universidad. Como lo mencionas, sí, en el concepto de resiliencia, es la capacidad de recuperar nuestra inicial. Cuando se enfrentan a este tipo de actividades, por hechos no programados, es como lo vivimos en la actualidad. Es diferente para un banco, es diferente para un sistema de salud, y en este caso fue muy diferente para la universidad, que es el sector de educación. En todas las industrias y en la sociedad es importante buscar la manera de reponernos, pero en particular en la universidad llevamos muchos años trabajando en el proceso de transformación y virtualización. sin embargo, ante esta coyuntura nosotros tuvimos que acelerar el proceso de todo lo que veníamos trabajando durante muchos años para poder apalancar nuestra misión, que es el transferencia de conocimiento, investigación y desarrollo. Lo cual fue, nuestra misión era poder disponer todos los habilitadores tecnológicos que tenemos para cumplir con los objetivos de la universidad. Todo ello ha apalancado en el desarrollo de las competencias digitales. Para nosotros es muy vital, y es súper vital que nuestra población continúe dentro de la universidad, disminuir la deserción, y por esto el gran riesgo que teníamos era que ellos nos abandonaran ante estos acontecimientos. Pero para ello, dado los años que veníamos trabajando y el desarrollo de nuestra estrategia, logramos mantener nuestra operación y ser un aliado con la universidad frente al desarrollo de todas las estrategias planteadas y a la ejecución de todo lo que habíamos planeado durante todos estos años. Bueno, muy bien, después de escuchar la respuesta Alejandro, me da mucho gusto saludar también a Claudia Reyes. Ella es especialista en experiencia de usuario final para la región andina y Caribe en habla hispana. Es la responsable del posicionamiento de soluciones de la línea en user computing de VMware como una forma de cambiar la experiencia de los empleados, disminuir la rotación de personal y atraer y mantener los talentos apropiados para la competitividad y productividad de las organizaciones. Así que Claudia, inicialmente con la bienvenida a este especial de Negocio en tu Mundo, hablemos sobre cómo crear una estrategia de negocio que sea resiliente para seguir con ese tema que hablábamos con nuestros dos invitados anteriores. Sí, bueno, Juan Carlos, mira, de entrada yo creo que como decía ahorita Leo, una pandemia es solamente una de las formas inesperadas o de los impactos que puede tener un negocio y que no te esperabas que llegaron. Y para eso hay muchas metodologías y enfoques de cómo deberías abordar una situación inesperada. Una de las que me gusta a mí es una que tiene Gartner, que usa un enfoque a través de cinco fases que lo que buscan es fortalecer los modelos comerciales, hacerlos más resilientes y con eso pues garantizar una continuidad de negocio. Ahí obviamente los CIOs, perdón, entran a ser un papel supremamente importante porque ellos son los habilitadores de la tecnología que es una de las principales autopistas que permiten la continuidad de los procesos operativos. Entonces, ¿cómo son esas cinco fases? Inicialmente la idea es que podamos definir un modelo de negocio. Cuando hablamos de definir es tú ya tienes tu modelo de negocio claramente, pero hay una situación importante dada porque el modelo de negocio puede haberse cambiado, puede que ya no responda a la nueva realidad. Entonces tienes que primero ver cómo sobrevivir, cuál es tu cliente principal o tu proceso principal que debes mantener y después de eso inmediatamente listo. ¿Cómo entonces analizo ese modelo de negocio en estas cinco fases que vienen? Ya que puse algo que me dé oxígeno para sobrevivir. Luego entonces viene identificar las incertidumbres, que es clave porque ahí nos invita a volver a los GAF básicos, hacer un DOFA y entender si tus amenazas, tus fortalezas, siguen siendo iguales luego de lo que pasó y hasta de pronto encontrar una fortaleza que surgió con la situación y te va a hacer que esto sea una súper oportunidad. Ya habiendo identificado eso, tienes que entonces evaluar el impacto en la fase 3. ¿Cuál es exactamente cuantificable? El impacto de lo que está pasando, el bueno y el malo. Y ya en la fase 4 planteas alternativas de estrategias que puedas ejecutar y ya decir como, ok, con estas alternativas puedo cubrir esas incertidumbres. ¿Cuáles son? Esa decisión las va a tomar en la etapa 5 ya los líderes, que van a analizar el impacto, cómo es y cuál de las alternativas es más viable y mejor para poderlo ya poner en marcha y empezar a ejecutar ese plan de acción para ser resiliente. Bueno, yo le voy a pedir el favor a Leonardo que nos complemente esta respuesta, sobre todo contándonos lo que se ha venido implementando desde VMware en relación con esto que venimos hablando. Excelente. A mí me gustaría, y gracias por la oportunidad, ¿cómo lo vimos en VMware? En VMware lo primero para nosotros nos tocó en dos manos, nos tocó cómo mantenemos nuestro negocio, cómo mantenemos a nuestros clientes, cómo nos preocupamos por nuestra gente. Solo para hacerles una anécdota, en el momento que pasa esta pandemia, que estábamos preparando nuestra reunión mundial de ventas, donde íbamos a tener en Las Vegas alrededor de unas 12.000 personas. ¿Cómo en dos semanas nos convertimos de una reunión presencial a una reunión totalmente virtual? Y eso es lo que nosotros llamamos nuestra fase, la fase de adaptación, que es el plan de continuidad de negocio. ¿Cómo mantenemos el negocio? ¿Cómo hacemos que el negocio continúe? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como decía Claudia, en esas primeras fases de entender cuáles son los procesos que necesitan los clientes, cómo ponemos a nuestros clientes, a nuestra gente de primero, los mantenemos operando, mantenemos la operación. Y después viene el tema que estamos tocando ahora, que es la resiliencia. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué tenemos que adaptar para seguir trabajando de esta forma? Para que todas las cosas que hicimos de alguna forma, tal vez rápida, apresurada, las podamos continuar haciendo de una forma mucho más controlada. Y por último viene la nueva normal, y viene ese tema, cómo yo me preparo al futuro. Cómo yo estoy ya listo para, en un mundo digital, y tomo todas estas ventajas del mundo digital, cómo en un mundo digital me preparo para dar esta respuesta. Esa respuesta es lo que nosotros llamamos soluciones preparadas hacia el futuro. Future Ready Solutions. Y es en lo que hemos estado trabajando para poder ayudar a nuestros clientes a adoptar ese paso que ya todos pasamos a la fase de adaptación, pero ir hasta la fase de preparación al futuro. Qué bueno, Leonardo, que nos estás compartiendo esa experiencia, porque uno aprende mucho de lo práctico, inclusive más que de la teoría. Y por eso viene la siguiente pregunta, que también es para Luis Alejandro Rojas, que es el jefe de Habilitación Tecnológica de la Universidad de los Andes, para que nos cuente sobre cómo ha logrado la universidad mantener la operación durante esta época que es de complejidad. Uno de los principales desafíos ante esta situación fue mantener nuestros servicios en un escenario de virtualidad. Como lo mencioné, nos enfrentamos al desafío de mantener la operación y sobre todo la calidad de nuestros servicios. Esto fue un reto muy grande. Debíamos atender este problema, tanto administrativamente, apalancando toda la academia y operando nuestros servicios de TI. Desde el ambiente administrativo se generaron diversas estrategias de flexibilización, apoyo y disposición de herramientas, tales como proveer equipos, computadores, proveer el internet a los estudiantes, profesores y administrativos, todos para que ellos puedan seguir desarrollando sus actividades. Desde el punto de vista operativo, lo que hicimos para propender porque los estudiantes puedan seguir tomando sus clases fue habilitar aulas virtuales para que los maestros pudieran continuar con su programación y poder seguir dictando sus clases. Son escenarios seguros de colaboración donde la universidad sigue promoviendo la transferencia del conocimiento sin tener stoppers que estén sesgando que los profesores puedan dictar sus clases. Pero no se trataba solo de diseñar un escenario en el que dispusiéramos herramientas tecnológicas, sino deberíamos tener una estrategia punto a punto para que los estudiantes, los profesores, pudieran seguir desarrollando sus actividades correctamente. Entonces, ¿qué hicimos? Disposición de puntos de internet. Además de tener una plataforma completa de virtualización, tratamos de beneficiar a toda la comunidad, estudiantes, docentes, administrativos, con medios para que tuvieran una solución completa, proveer equipos, proveer internet y proveer la plataforma para que tuvieran acceso a las herramientas, tanto software como herramientas que puedan permitir desarrollar sus actividades. Nos basamos en la estrategia que veníamos trabajando con Binguard desde años atrás, con una arquitectura de referencia para dar todo el soporte y soluciones seguras. Esta solución, lo que hicimos fue ampliar la cobertura de nuestra solución, poder llevar a toda la comunidad y a los rincones del país donde están nuestros estudiantes ahora, todas las herramientas para que tomen sus clases y no tengan obstáculos para poder cumplir con sus actividades. Obviamente, apalancado en protocolos de seguridad, inscripción de información, acceso a herramientas y recursos de forma segura. Sin una estrategia integral, no lo hubiéramos logrado. Mantener la operación de la institución apalancado en habilitadores tecnológicos fue posible gracias a las innovaciones y el acompañamiento de diversas organizaciones, diversas empresas como lo es Binguard para poder lograr que nuestra operación siguiera en un 100% y con las herramientas que nuestros usuarios, en este caso, profesores y estudiantes, requieren para poder cumplir con sus actividades. Como dice y adelanta Luis Alejandro, pues, si se dan cuenta, ya la universidad está trabajando en algunas de las tecnologías que logró implementar herramientas que nos ha permitido hacer esto. Ustedes imagínense que estuviéramos trabajando en un tiempo donde no tuviésemos las redes que tenemos, no tuviésemos la capacidad de colaboración, no tuviésemos estas herramientas. Pues, muchos negocios se hubiesen quedado en el pasado, no existirían hoy en día. Tecnologías como la de VMware, ¿qué es lo que nos permite? Nos permiten, con distintas herramientas como inteligencia artificial, como herramientas de colaboración, como herramientas de integración, de seguridad, nos permite ser capaces de sacar adelante nuestras operaciones sin arriesgar en ningún momento la calidad, la seguridad y lo que le estamos ofreciendo, el beneficio que nuestros clientes están esperando. Bueno, muy bien. Esa misma pregunta se la vamos a formular a Claudia. O sea, ¿cómo anticiparse a la crisis y cuáles son esos retos que enfrentan las empresas? Bueno, te lo diría muy breve. Yo creo que una compañía que esté preparada para la nueva normalidad va a saber anticiparse, tomar decisiones, volverse muy ágil, e incluso tomar como oportunidades las mismas restricciones que un gobierno puede poner o que las situaciones pueden poner. O sea, de verdad, reanalizarse, reinventarse es muy importante. Bueno, muy bien, Claudia. Vamos a hablar ahora de esa nueva normalidad. ¿Cómo se concibe? Bueno, la nueva normalidad es algo súper de moda hoy en día y lo importante es que no nos cansemos del concepto, porque tuvimos primero de moda el reinventarse, ¿cierto? Y nos cansamos del concepto, pero muchas veces antes de tomar decisiones y ejecutarlas, que es súper importante. Por ejemplo, un estudio de Gartner dice que tres de cada cuatro directores financieros están planeando mover al menos el 5% de los puestos que tienen normalmente como fijos físicamente en una oficina a un modo de teletrabajo remoto, ¿cierto? Y yo tengo clientes que me han mencionado porcentajes bastante más altos que eso. Entonces, ahí es súper importante ver que vienen otro tipo de cargos y roles como los que tienen contacto físico, que tienen que estar en presencia con los clientes, etc., o con la producción de una compañía. Y esos sí se van a mantener siendo roles físicos que, pues, al final van a tener muchísimas restricciones, como las que estamos viendo hoy en día. Ya no tenemos la misma cantidad de espacio. Es el mismo espacio, pero tenemos menos personas por el distanciamiento social. Entonces, ¿hacia dónde apunta la nueva normalidad? Yo creo que a modelos híbridos, modelos donde va a existir un ambiente de trabajo físico, como el que ya conocíamos, con un ambiente de trabajo digital, como el que venía pasando en algunas compañías o en algunas industrias, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a ver cosas que son claves. Y es cómo las políticas de la compañía crecen y evolucionan de la misma manera que va a evolucionar esta nueva normalidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿cómo mido yo a mis empleados? Yo no puedo seguir pensando que en la nueva normalidad deba medir a mis empleados por un horario de trabajo. Si yo los empiezo a medir por objetivos, puedo cambiar incluso mi foco, dejar de estar enfocada en controlarlos y enfocarme mucho más en entregarles las herramientas que ellos necesitan para ser productivos, para lograr esos objetivos que les voy a poner a ellos como metas. Entonces, ahí eso es clave, porque si tú implementas una jornada del trabajo de una manera inapropiada, esto puede tener muchos impactos en la productividad y en la motivación. Esto se llama experiencia del empleado. La experiencia del empleado es clave, porque cuando una compañía empieza a tener una alta rotación de personal, porque el personal deja de sentirse atraído, ya no puede atraer los buenos talentos o se le van los buenos talentos, esto impacta la competitividad. Cuando una compañía deja de ser competitiva, se arma una bola de nieve que causa consecuencias realmente muy fuertes y muy importantes. Entonces, por último y para cerrarte, diría que hay tres aspectos importantes que influyen en la experiencia de un empleado y de pronto en esa retención de personal. Uno es el tecnológico, el ambiente tecnológico, otro es el ambiente cultural y el otro es el ambiente físico. Sabíamos que teníamos una distribución de impacto 40, 30, 30, donde el 40 se lo llevaba la tecnología, pero el ambiente cultural y el físico eran muy importantes. Y no podemos subestimarlos. Si bien la tecnología ahora se tomó el protagonismo de ese generar el ambiente donde tú trabajas, el cultural y el físico son importantes. Y ahí es donde van a venir modelos diferentes, como de coworking, donde tú puedes rotar tu personal y tener oficinas diferentes, como tal vez la industria de la tecnología, yo, las compañías para las que he trabajado, desde hace años tenían una oficina con menos puestos de trabajo que cantidad de empleados, porque nuestro cargo no estaba diseñado para ir todos los días a la oficina a cumplir un horario. Nuestro cargo estaba diseñado para cumplir objetivos a través de la tecnología, porque tener un ambiente de trabajo digital con todas las herramientas es lo que va a permitir que al final el empleado esté feliz, cumpla sus objetivos, sea exitoso, se quiera quedar y por ende la compañía va a ser muy competitiva y exitosa. Qué bueno, supremamente claro. Y ahora le voy a pedir el favor a Leonardo que nos complemente la respuesta. ¿Cómo ve esa nueva normalidad y cómo se concibe? Seguro, gracias. Sin duda, esta nueva normalidad es definitivamente nueva y tal vez, y me perdona la redundancia ahí, pero uno de los comentarios que nos hacía nuestro CEO en una reunión que tuvimos recientemente es que él estuvo reunido con varios CEOs y había un grupo de CEOs que todavía decía ¿cuándo vamos a volver a donde estamos? ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Y dice que había otro grupo de CEOs que piensan definitivamente en una nueva normal, que no hay forma de volver, que no vamos a volver a lo mismo. Y lo único seguro es que, lo único seguro es el cambio, ¿no? El cambio es lo único que tenemos seguro que va a pasar, tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos. Y las empresas que están entendiendo eso, que están viendo que van a adaptarse o que tienen que adaptarse, son aquellas que van a saber definir su éxito. Y el éxito no es más que estar preparados para el futuro, entender lo que está pasando en nuestro alrededor y prepararnos para esos cambios. Como decía Claudia, ya muchas empresas están inclusive cambiando cómo van a operar, cómo van a ser las oficinas, tal vez las oficinas ahora van a ser más áreas de reuniones que espacios de trabajo. Y veamos tal vez lo bonito de esto. Lo bonito de esto es que tal vez aquella gente que no tomaba un trabajo en una ciudad por los costos, por lo que el tiempo que le costaba, le costaba el trasladarse, ¿no? Esta gente y estos grandes talentos que están en otros sitios van a decir, ¿sabes qué? Yo ahora puedo ser parte de este mundo productivo, yo puedo ser parte de la productividad, puedo aportar a mi empresa, puedo aportar a mi nación. Entonces, Claudia lo comentó muy bien. Hoy en día es también ver mucho, o nos ha dado la oportunidad, esto que está pasando, de entender la experiencia del usuario, la experiencia de nuestros clientes, la experiencia de la gente en general. Y es lo que nosotros a través de, dentro de VMware, hemos visto, como les decía, como continuidad de negocio, resiliencia de negocio y prepararnos al futuro, o responder, adaptarnos y acelerar, que es como nosotros lo llamamos. Y ahí creo que es donde todas las empresas tienen que entender. El reto no lo tenemos que traer nosotros mismos, no tiene que ser una pandemia mundial que nos haga prepararnos. El estar preparados para todos estos cambios es lo que ha hecho que empresas como VMware, que instituciones como la Universidad de los Andes sean capaces de seguir siendo exitosas. Bueno, yo les voy a proponer que, como ya el tiempo se nos acabó, vamos a terminar con una gran conclusión de cada uno de ustedes, algo que consideren que va a quedar en la memoria de quienes están viendo este Facebook Live en diferentes ciudades y países. Entonces, vamos a empezar con las damas primero, que Claudia nos dé su gran conclusión. Bueno, yo creo que definitivamente la gran conclusión es que debemos analizar y entender las situaciones para ver cómo las convertimos en una oportunidad y entender hoy en día que esta nueva normalidad nos va a traer muchas oportunidades que muy probablemente nos podemos disparar si nos paramos desde la resiliencia, afrontar las cosas desde lo positivo y empoderando a nuestros empleados, dándoles todo lo que ellos necesitan para ser productivos y motivándolos a esta nueva normalidad, siendo muy exitosos. Bueno, muy bien. ¿Qué dice Leonardo? ¿Cuál es esa gran conclusión? A ver, yo creo que el éxito tanto personal como empresarial viene dado por nuestra capacidad de adaptarnos. Y es importante que todos entendamos eso y todos nos preparemos personalmente y las empresas para adaptarnos a los cambios y que nos retemos a que esos cambios tal vez lleguen más rápido. Para estar preparados que cuando realmente algo nos afecte, seamos capaces de rebotar. La resiliencia nueva no es algo con lo que se nace, es algo que se puede desarrollar. Y todos personalmente y las empresas tenemos que ser capaces de hacerlo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un agradecimiento muy grande para Luis Alejandro, para Claudia, para Leonardo por acompañarnos y entregarnos esa información tan importante que sabemos que va a ser de mucho impacto para los empresarios que nos ven en diferentes ciudades y países. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Gracias a la audiencia. Bueno, por hoy despedimos entonces esta emisión especial de nuestro programa Negocios en tu Mundo a través de Facebook Live. Sigan en nuestra audiencia. Recuerden que estamos haciendo periódicamente este tipo de transmisiones. Por hoy nos despedimos. Hasta la próxima emisión. ¡Gracias!